¿Qué opinas de este tipo de festivales? Pues este tipo de festivales está muy bien, la verdad que se hagan una porque es como que un poco quitarle el estigma al heavy metal de violencia y de su madre, bueno que si no, pero que en realidad el metalero siempre es un tipo que no le interesa nada más que emborracharse y pirarse a la hueva y etc, 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 etc. Entonces, este tipo de festivales sirven para un poco, digamos, echar luz sobre este movimiento, digamos, y además nos colocan en una onda del altruismo, que normalmente como que no se piensa mucho en los metaleros como para causas altruistas, o sea, no siempre está pues, ya sabes, YouTube y los grupos pop, como que se tiene la idea de que el pop es para buenos y el heavy metal es para gente mala, y yo creo que es al contrario, la gente metalera es como que muy noble, muy acometida con causas, sobre todo pues con los más jodidos, porque siempre estamos como que el estigma del metalero es que siempre ha sido como el, pues no sé, como el, si el mismo metalero, no digamos, pero como que siempre ha tenido un estigma de, como de cierta persecución, o sea, entonces con los estigmatizados, pues como que nos identificamos mucho, y bueno, entonces este tipo de festivales está chido que se haga porque, pues, por un lado, ahí como que cambia la mentalidad de la gente, dice, bueno, es que yo pensaba que a ustedes no les interesaba este tipo de eventos, además, lo bueno para nosotras las bandas es que se hacen producciones muy buenas, que bueno, podrás ver, es una cuestión súper profesional, estamos súper sorprendidos de la calidad del audio, de las atenciones que nos han tenido que, normalmente en festivales metaleros casi no sucede, no hay con bandas también, pues, pequeñas, digamos, a cierta medida como nosotros, ¿no? Entonces, por ese lado, está muy bien para nosotros que se haga este tipo de festivales. ¿Cuál es la motivación de Black Overdrive? De, no sé, este, venir aquí, ¿cuál es la motivación, alguna historia que ustedes puedan contar acerca de un familiar con cáncer, algo que los motive como banda? Como banda, o bueno, en lo personal, como banda yo creo que la motivación es ayudar a los niños, no darles el apoyo, si son niños con bajos recursos, pues, adelante, ayudarlos. Y en lo personal, precisamente, hoy en la mañana me avisaron que tengo una amiga que tiene cáncer de hígado que ya está desahuciada. Entonces, el día de hoy en la mañana me avisaron a las 8 de la mañana, y, pues, prácticamente ya era en el transcurso del día esperar a que se fuera, ¿no? Entonces, como que yo vengo ahorita así al mil por ciento, porque este show, yo en lo personal, se lo voy a dejar a ver. Claro. No sé ahorita si todavía sigue o ya no esté, pero, como sea, va por ahí. Este, ¿alguno de ustedes donó Mata para la causa o únicamente, pues, su presentación? Mira, ahorita solamente estamos donando nuestro trabajo, no hemos donado todavía cabello, la finalidad es esa. Este, aparte de donar nuestro show, pues, también es apoyar a los niños, ¿no? Y, pues, si la condición es donar cabello, pues, con eso vamos a apoyar. Obviamente, primero tienen que despuntárnoslo, ya, para que les quede bien. Un ladita y todo, de gravilado. ¿Qué proyectos tienen ahorita? ¿Algunas otras presentaciones? Este, material discográfico, algo que quieran compartir con sus fans? Pues, mira, tenemos un demo que se ha distribuido muy bien, y también estamos a punto de terminar la grabación del disco. Entonces, esperamos que un par de meses, ojalá, ya esté el disco afuera, y ese es realmente el trabajo en el que hemos estado enfocándonos para que ya podamos también, pues, darnos a conocer mejor, ¿no? Como materiales. Como todas las bandas, ¿no? Saliendo de un nuevo disco va a venir una gira de apoyo y de promocionario. Ok. Bueno, la escena del metal en México es más abierta, hay ya una mayor apertura, pero aún así sigue un cierre, ¿no?, de las personas. Nos ven en la calle y les damos miedo. ¿Qué pueden opinar ustedes? Que son una banda que los conoce toda la gente. Entonces, este... ¿Qué pueden opinar acerca de la escena del metal aquí en México, no? Bueno, yo por un lado creo que está bien que la gente nos tenga miedo, porque está mejor que nos tengan miedo a que les demos risa, ¿no? Claro. Como los hipsters, no sé. No, digo, en realidad es como una cuestión infundada. Creo que ahora tiene mucho que ver con el regreso del PRI al gobierno de la República, que como que extrañamente como que se destaparon las mentes más conservadoras, más que con el pan, o sea, eso es una cuestión que yo lo veo así. Como que se destaparon las mentes que estaban guardadas durante tanto tiempo de... ¿Qué? Con el pan hasta eso hubo un cierto nivel de, no sé, liberalismo, digamos, de algún modo. Y ahora está con una completa cerrazón con todo lo que tenga que ver con manifestaciones, no solo de metaleros, sino de jóvenes en general. Como que el gobierno en general, el gobierno federal está determinado a no dejar que los jóvenes se concentren mucho, que estén unidos en causas. Y pues creo que eso, pues por un lado, o sea, obviamente a todos nos afecta y está mal, pero por un lado también da pie a que, bueno, pues la gente también se uno más y se ponga pues como también las pilas para pues accionar ya cuestiones sin necesitar pues que el gobierno les dé todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese sentido los metaleros también siempre pues han sido muy, digamos, no sé cómo te pues pues muy reacios a involucrarse en causas sociales, en causas políticas, digamos, como que no les interesa mucho. Pero ahora tal parece que está habiendo una nueva, una nueva beta, digamos, en las que pues ya las bandas se están interesando un poquito más por lo que sucede. Tal es el caso de hoy en el Jerez Fest que muchas bandas se solidarizaron con esta causa. Que además pues quedaba muy bien el pretexto porque nuestros fans, digamos, son los que tienen pelo largo, ¿no? O sea, ni modo que pues los fans de, no sé, los Daniels pues vengan a donar Greña, ¿no? Pero bueno, no la van a hacer. Igual ellos jalan más gente, ¿no? Puede ser que tengan más dinero y den más dinero, pero Greña que es, por ejemplo, principalmente lo que se necesita para este tipo de causa, pues no la tienen, pero... claro. Ay, espera, 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 espera. Ya, ya, ya. Espera, ya. Y aparte también sabes una escena como tal, como tú lo mencionas, en México no la hay. Es decir, habemos bandas, habemos personas que seguimos a bandas, habemos muchas personas que nos gusta el rock, pero una escena como tal no. Existe una escena de garage, una escena de rockabilly, una escena que, citando a mi buen amigo Vince, dice que la palabrita escena les zurra, ¿no? Sobre todas las cosas, pero no hay una escena como tal. Entonces, tenemos que buscar espacios y cuando este tipo de espacios se abren, que son para buenas, buenas causas, yo decía en la conferencia de prensa que para que se pueda seguir apoyando este tipo de situaciones, tenemos que seguir apoyando también al rock, porque si el rock se está prestando para esto, pues también tienen que voltear a ver hacia este lado, ¿no? No nada más es responsabilidad de las personas que organizan eventos o los mismos rockers, sino de ustedes, medios de comunicación, que también tienen que hacer, tienen que voltear para este lado. Ok.